Aquí es, es el cuarto gimnasio creen y a Sodachi es este super saiyajin, super super pokémon. Yo, aquí está. Esto parece que se refiere a Dragon Ball, no? No, no, no. No, no. No, no. Te digo, eh. No, no. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Huh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si, vamos a disfrutar! Todos... A tu viejo sodas, Shin. ¡Vamos! 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 ¡¿Dónde está?! ¡Vamos! ¡Fuuu! ¡Bien de ganar! ¡Vamos! 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 ¡Un gallo! ¡Honk! ¡Y un pimp! ¡Le saco otro más cagado! ¡Esta lo van a ver! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo 300 mil dólares Es la última El juego antiplanta Debe ser antiplanta Debe ser antiplanta Qué mala suerte, loco, me equivoqué Debe ser antiplanta 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 ¡Catete bien, ¿verdad?! ¡Le ganamos! Joker ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¿Cómo se va a hacer el partido? ¡Vamos! 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 ¿Cómo se va a hacer el partido? Una vez que se va a hacer un partido, ¡ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la campaña de los luchadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te atrasen! ¡Vamos! 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 ¡Idén! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! 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 ¿Viste ahorita? Él es el último gimnasio, es el último entrenador. El último. El último, el último ya. Y ya está listo para el reto. El último. El último. ¡Hala! Palazza Joker. ¿Viste, Reginaldo? No, no. El último. ¡Verdad! El último. ¡Verdad! 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 Vídeo, Reginaldo. ¿Qué pasa? 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 El nivel más alto aquí de los jefes de los enemigos es nivel 26 ahorita, amigas. Yo soy nivel 36, hueón. ¿Qué pasa? Último combate. Podemos derrotar a King. Ganar el campeonato y convertirnos en maestro Sujibon. En el estadio Sujibon. Subar. Aquí iré al estadio. Nunca iré al estadio. Muy bueno. La venganza de Sodachi terminado. Entrénate a Sujibon para desesperar a King, el campeón. Recuerda que puedes encontrar entrenadores seleccionados. No sé si lo sé. Mira. No se parece en nada Pokémon. No se parece en nada. as TIME hasta aparece. señalos, me recuerdan a los Juegos del calamar con sus máscaras así. ¿No? ¿Sómenos? ¿Sómenos? ¿No? ¿Hm... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.